Hola, hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Guille y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo donde les voy a enseñar cómo hacer flores de cempasúchil de papel, ¿vale? Yo las hago para aquí en mi negocio, para venderlas y el día de hoy les voy a compartir una forma sencilla, rápida de hacerlas. Son como estas, miren. Estas las pueden hacer de diferentes colores. Yo las estoy haciendo el morado y naranja. Se metió el buggy. ¿Dónde anda el buggy? Desde que había llegado el buggy. Ah, ahí está. Ven, buggy, ven. Ven, miren, ahí está el buggy. Hola, hermoso, ¿cómo estás? Bueno, los voy a comparar por aquí para comenzar con el vídeo, ¿vale? Déjenlos acomodo porque... Ay, saben que en todo se me complica. Soy media media. Vamos a necesitar tijeras. Tijeras. Perdónen mis uñas de cha-cha. Tijeras. Papel crepé. De un pliego de papel crepé. Este papel ya lo corté porque ayer había empezado a hacer el vídeo, pero no me lo grabé mal. Y este, ya le había quitado un cachito de papel, que es donde iba otra flor. Pero de cada pliego de papel le salen cinco flores. Una engrapadora. Y yo estoy usando una cinta para el molde, que es el círculo. Este nada más se usa como molde. Ustedes pueden usar, no sé, una tapa o algo circular, lo que tengan a la mano. Bueno, vamos a comenzar. El papel crepé ya viene doblado así. De hecho, no hay que hacerle ninguna otra cosa. Así miren. Este ya viene de aquí. Ya tengo trazado los círculos. Viene doblado así. Entonces lo que vamos a hacer, va a ser ponerlo así. Creo que ni se alcanza a ver bien ahí, ¿verdad? Pero bueno, aquí. Y vamos a ir poniendo nuestra cinta, nuestro molde. Así. Vamos a marcar. Yo lo voy a hacer así porque ya lo tengo marcado así. Recorren, vuelven a marcar. Así hasta marcar sus cinco círculos. Ok. Ya estando así marcados los círculos, lo que vamos a hacer recortar. La verdad es que es una forma muy fácil de hacerlas para decorar su altar. Lo prendas. Lo que vamos a hacer, este ya queda así el círculo, miren. Yo en la parte de aquí del centro, voy a tratar de buscar el centro y ponerle un puntito. Así, chiquito, porque ahí es donde vamos a colocar la grapa o la costura, ¿vale? Yo desde ahorita ya le voy a poner una grapita para que no se me mueva tanto el papel. Así. Ok. Mi engrapadora no tiene grapas. Deja, me voy con las grapas. Oh, cielo. No. ¿Tú crees que mi engrapadora se acaba de mañana? Si tiene grapas. Vamos a ver si ya voy a tener que sacar otra engrapadora de la espantilita. Ok, ya. Ah, ya. Ya queda. Miren, queda así. Una grapita. Ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar el círculo. Así. Qué padre que ya venga el Día de Muertos. Es una temporada muy bonita. no olviden poner su altar. A sus seres queridos, a sus mascotas. Queda así. ¿Vale? Ahora lo que yo voy a hacer es reforzar otra grapa. Otra grapita por aquí. Va a quedar así. ¿Vale? Ahora vamos a cortar las pestañitas. Vas a tomar tus tijeritas y vas a hacer esto. Vas a cortar aquí. Es un corte ligero. Muy pequeñito. Miren. Así. Muy pequeñito. Queda todo este espacio. Y nada más van a cortar aquí. Y así se van a ir todo, 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 todo alrededor. La verdad es que es muy fácil. Yo las hago para venta porque aquí en las escuelas luego les piden flores de papel a los niños para decorar los salones o para los altares. Y es algo económico. También para no hacer gastar mucho los papitos. Muchas veces buscamos lo más económico, la verdad. Queda así. Así quedan las pestañitas. Y como les comentaba, lo pueden hacer de diferentes colores. Esta es, aquí tengo una ya recortada que es este, morada. Vean. Queda así. Las pestañitas quedan así. Así, así, así. Ahí hay mis aretes. Yo les muestro cómo los hice. Y yo los hice. Ahora lo que vamos a hacer va a ir separando. Se dan cuenta quedan aquí varios. Entonces las vamos a ir separando una a una. Y las vamos a ir subiendo así. Y vamos a presionar aquí. Así. Y así nos vamos a ir con todas. Y así nos vamos a ir con todas. Uy, qué bonito cantan los papás. Así nos vamos a ir con todo, 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 todo. Y así se sigue. Vean. Ahí ya va agarrando forma la florecita. Pero hay que terminar con todo, 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 todo. Nada más es subirlo y presionando. Ya si ustedes quieren. Yo la verdad es que no le pongo tallos. Pero ya si ustedes quieren poner un tallo. El momento es aquí. Ese aquí. Meten un alambre. Meten el alambre que lo atraviese. Y ya queda el tallo así. Supongamos que ese es el tallo y va a quedar así. Ya que queda así, lo van a forrar de papel crepe verde. En caso de que lo quieran con tallo. Yo los hago sin tallito. Y así nos vamos. Y vean, ahí ya va agarrando la forma de la florecita. También les voy a enseñar a hacer unas catrinas. A ver si hoy mismo en la tarde grabo este video. O mañana, a ver. Unas catrinas que tengo por aquí que hice. También sencillas y económicas. Y así hasta que terminen, ¿vale? Y sigo aquí, no me voy a tardar con ustedes. Se va a hacer más largo el video. Y tiene que quedar así. Díganme ustedes si no parece de verdad una flor de cempasuche. ¿Verdad que sí? Bella y hermosa. Los pueden hacer así de diferentes colores. Y listo, terminamos. Fácil. Y rápido. Quedan así. Estas son las que llevo, miren. Llevo poquitas. Y eso sería todo por el día de hoy. Por el video del día de hoy. Este... Espero que me dejen su like. Que les haya gustado esta idea. Sencilla. Y nos vemos en el próximo video. Chaíto. Despídete, Jime. Unidas. 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 Gracias por ver el video.